Hola mi raza que tal como estan todos ustedes aqui les traigo un bonito correo mas de mis composiciones a ver que tal les parece ahi si un grupo me dieron la oportunidad de grabarlo ya esta registradito pueden mandarme un mensaje voy a llamarme al 540 560 92 13 pueden compartirlo con sus amigos lleva por titulo siguiendole la huella y esto dice asi prestenme la carabina me voy a montar al cerro le iré siguiendo la huella a ese maldito perro que me mordio a mi vieja le hizo un tatuaje en el cuello no sabe donde se ha ido y ni con quien se ha metido seguido me dan razón de ese maldito bandido por ahi se dice y se sabe que el diablo lo ha protegido soy como aguila en el viento que vuela por las alturas el que le monta al caballo pongale las cerraduras aunque sea un buen jinete aunque sea buen jinete caes al suelo y no duras tengo que encontrar el perro en el lugar donde duerme en los peñacos del cerro la cara quisiera verle pa que me peleen pa que me peleen los dientes antes que vaya a morderme si un día se duerme si un día se duerme en los rasos le daré quince balazos el primero en la cabeza en el pecho y en los brazos respeten mujer ajena pa que no tengan fracasos prestenme la carabina me voy a montar al cerro le iré siguiendo la huella a ese maldito perro que me mordio a mi vieja le hice un tatuaje en el cuello aaaah